Hola mis ángeles, que tal? Espero os encontréis genial. Bueno, soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal. En esta ocasión quiero compartir con todos vosotros un interesante interactivo a petición de muchos de mis suscriptores. ¿De qué va este interactivo Maribel? Pues muy sencillo, este interactivo va de las personas que queréis saber si vuestro ser amado, vuestro es o vuestra es a día de hoy, que sois conscientes de que está con otra pareja, de que está con otra persona, ya esté saliendo, ya esté conviviendo, lo que quiera que sea. Y bueno, tenéis la duda, queréis saber si esta persona va a terminar rompiendo, por ejemplo, antes de un mes, vamos a ponerlo en un mes, con esa persona. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar también, si a la vez de romper con esa persona, volverá contigo. Así que vamos a comenzar. Vamos a trabajar con dos barajas, vamos a trabajar con este magnífico y estupendo tarot, y con otro de mis oráculos de mi colección de Lenormons, para las personas que quieren saber si eso es, romperá con quien está, si va a romper con la persona con la que está a día de hoy. Vamos ahora a barajar personas que quieren saber, las espirituales, si la persona va a romper su persona amada, su ex pareja, si romperá con la pareja que está a día de hoy. Si se va a producir una ruptura entre ellos, antes de un mes o como máximo en un mes. Partimos ahora en dos, montón izquierdo, montón derecho. Aquí parece que hay unas poquitas más de cartas, vamos a igualarlo. Bueno, izquierdo, el anillo. Personas que cojáis la opción uno, la del anillo, o la de la piedrita, las personas que cojáis la opción del montón número dos. Bien, mis amores. Ahora vamos a barajar el otro Lenormons de mi colección. Personas que quieren saber si va a romper su ex pareja con la pareja que está a día de hoy. Ya sea espirituales, ángeles, arcángeles, para las personas, se me ha salido una volando. Que quieren saber si su ex pareja va a romper antes de un mes o en un mes con la pareja que está. Si van a romper antes de un mes o en un plazo de un mes como máximo. Lo vamos a mirar también con bola de cristal, no os preocupéis. Estas las cortamos y las dejamos en un solo montón porque van a ser sacadas de manera complementaria para que nos vayan clarificando con nuevos mensajes, aportando clarificaciones a lo que leamos. Tanto para la opción uno como para la opción dos. Primero vamos a ver esa canalización, esas visualizaciones que mis guías espirituales y los vuestros me van a poner a través de la bola y visiones que yo voy a tener a través de mi bola de cristal. Aquí dicen trampa, dicen mis guías, trampa. Como que esta persona tiene tendida una trampa, pero una trampa del qué. Ajá, muy bien, ok. Esta persona me dicen que tiene hecho un endulzamiento. Dicen los guías míos que no es un amarre tan siquiera, pero sí hay un endulzamiento. Un endulzamiento que está hecho por ella o por él, por la pareja con quien está. A día de hoy no es amarre tan siquiera, pero lo que sí me dicen que es un endulzamiento que está muy bien hecho porque la persona que se lo ha enseñado a hacer sabe trabajar y ese endulzamiento él o ella lo han hecho con muchísima fuerza y eso es lo que está haciendo que esa persona esté sumamente encaprichado. Sería otra palabra que creo que me vais a entender que no la puedo dar aquí en el vídeo. Pero es otra palabra, ¿vale? Que empieza por en, E y N. Y creo que me estáis entendiendo. Esa es la situación que tiene esta persona por ese endulzamiento. ¿Qué piensa en ti? Claro que piensa en ti. Pero unas veces piensa y dice me vuelvo con él o con ella, porque aquí estamos hablando tanto para hombres como para mujeres. Y otras veces de repente le da un vuelco a la cabeza, igual que piensa en volver. Y dice, no, ¿para qué? Si yo con esta o con este estoy a gusto. Así de claro. Y respecto a en qué fecha más o menos se puede comunicar contigo, yo aquí veo el 11. Puede ser el 11 de febrero, puede ser el 11 de marzo, ¿vale? Me marcan más bien el mes, el mes 3, el mes de marzo, ¿ok? Para otros de vosotros me indican, como sois muchísimos, que puede ser el 11 de febrero. Para otros puede ser en 11 días, me están indicando los guías. Y lo veo aquí manifestado el número, la bola de cristal. Que esta persona finalmente terminará volviendo con vosotros, porque va a haber situaciones, maneras de proceder de la persona con quien está, que no le van a hacer ninguna gracia. Y se va a dar cuenta que ha perdido lo bueno. Y pase, el tiempo que pase, pero esta persona retorna con gran parte de vosotros. Y la opción 2, los que habéis elegido la opción 2, la opción de la piedra. Dicen que últimamente, como que habíais tenido muchos desacuerdos, muchas discusiones, empezó a existir como una especie de frialdad, de distanciamiento, de enfriamiento entre vosotros. Y esta persona se empezó a enfriar muchísimo con vosotros, a pesar de que siente mucho amor, mucho cariño, mucha pasión y atracción. Siente de todo. Pero es como que ha sentido la necesidad de tenerse que liberar. Y luego a eso le agregamos que tiene ahí un par de amistades o tres, que no bien influencian para animarlo o animarla a que vuelva contigo. Y esa es la situación, lo que nos marca la bola de cristal. Bueno, vamos ahora sí con cartas. Y por supuesto con los mensajes que me vayan dando mis guías espirituales. Aparto la opción 2, la de la piedra, para después cogemos la del anillo, la opción. Quienes hayáis elegido la opción 1. Bueno, a ver si va a romper esta persona, esta persona, con quien está. Yo tengo que deciros que a día de hoy esta persona, entre estas dos personas, ya están surgiendo discrepancias, faltas de acuerdos, malos, mal entendimiento. Y ahora que están sucediendo esta serie de acontecimientos, opción 1, os piensa. Piensa en la persona del pasado, ahí está con el 6 de copas, que sois vosotros. ¿Vale? El triunfo y la victoria que entre comillas han tenido o estén teniendo, que ya no es tanto para otros de vosotros, nos dice el 5 de espadas que esto se va al garete, esto se rompe. Y tu persona decide por distanciarse ir para donde tú estás. ¿Vale? Ir para donde tú estás, se comunicará contigo y por amor nuevamente vendrá a ti. Esto yo lo tengo con muchas copas, puede ser primavera, a lo largo de la primavera. Para otros, mes de marzo, está ahí la luna. Porque es además en el mes de marzo cuando corta con esa persona. Están muy atentos, atentas, sois miles de personas quienes vais a ver este interactivo. A unos os aplicarán unas cosas, a otros otras, a unos de una forma y a otros de otra. Mis amores, y a otros a lo mejor de ninguna, porque sois muchísimas las personas. Pero que rompe con esa persona, rompe. Sí o sí. Y viene a ti, mira ya no hay que sacar ni más cartas. Viene a ti esta persona, con el rey de copas, con amor, con cariño. En algunos casos porque tú eres, puedes ser persona signo de agua o ascendente en agua. En otros casos puede ser libra o ascendente en libra. Pero con ese as de oro viene a ti de nuevo, por amor, por cariño, porque te ama. Y viene de nuevo a darte equilibrio y armonía. Viene con la carta del loco sin pensárselo dos veces. ¿Ok? Sin pensárselo dos veces. Para otros de vosotros la persona está de viaje. Pero retorna de viaje y viene a ti. ¿Lo veis? Y viene a ti. Y viene a ti dejando todas estas cargas pesadas entre que te echa de menos y lo que está pasando con esa persona. Muy a la defensiva porque tampoco sabe cómo tú lo vas a recibir. Pero el ermitaño le va a dar esa luz, esa iluminación. Se comunicará contigo y va a querer unirse contigo por amor y por cariño. O sea, es que no hay más. Terminan cortando. Para otro grupo de vosotros terminan cortando. Terminan cortando. ¿Vale? En diez días o en diez semanas. Nos dice la rueda. En diez días o en diez semanas. En definitiva... Así os habéis quedado. Así lo puede estar pasando también esta persona. Pero en definitiva viene a tu búsqueda. Viene a tu encuentro. Se libera. Y viene a tu encuentro. Y viene a tu encuentro por amor. ¿Vale? Vamos a confirmar con mensajes aclaratorios con Lenormand. Un segundito. Y después continuamos con las personas que habéis cogido el montón dos. Vamos a ir sacando de Lenormand al azar. Va a cortar esta persona con la pareja que está. Ahí lo tenéis. El corte. ¿Vale? Después de aparentemente un bonito compromiso, etcétera, etcétera, viene el corte. ¿Vale? Para un grupo de vosotros de la opción uno. Vamos a sacar unos mensajes más aclaratorios. Nos confirma de nuevo también Lenormand. Nos confirma que después de este anclamiento que ha tenido con esta persona, esta persona va a viajar y viene de fiel y de leal totalmente a tu vida. Mes de marzo, nos dicen aquí también, con la luna, miradlo. O sea, es que por amor y sois almas gemelas, algunos de vosotros, que lo sepáis. Esta persona es muy buena persona. Esta persona para algunos de vosotros viene a lo largo del mes de febrero. Porque lo tengo con el jinete. Y el jinete es lo rápido. ¿Vale? Y en este caso es hombre. Vamos a sacar unas poquitas más para dejar la otra mitad. Para las otras personas. A pesar, es que tiene muchas dudas. O sea, está súper enredado. Este es el del endulzamiento. El endulzamiento lo tiene enredadísimo, con muchísimas dudas. Nos dicen las cartas de las nubes. Y por eso ha hecho ese corte total y absoluto contigo. Pero ya lleva de unos días para acá pensando en volver. Incluso que en algunos casos esté en otra ciudad, en otro pueblo o incluso se haya ido a otro país. Y aquí después de las mentiras o los pretextos que te haya podido echar, nos dice la carta del zorro. Está la llave que abre las puertas y los caminos del amor y viene. Y os vais a enterar de secretos y de situaciones. Y de la encrucijada que le han preparado muy pronto. Cosas que os va a desvelar él y os iréis enterando después. Y la persona viene a vosotros. ¿Dónde está? La persona viene a vosotros. Y en este caso es pronto. Vamos a sacar una más. Miradlo aquí. Comunicación. ¿Vale? Esto para las personas que habéis elegido el montón uno. Que ya hemos finalizado. Ahora vamos con las personas que habéis elegido el dos. La piedra. Y vamos. No se fía. A pesar de que esté con esta persona, sea chico o chica, tu expareja, no se fía de esta persona. Está como muy, en plan muy calculador, muy a la expectativa. Hay por situaciones que no se fía. Está pasando por muchos bloqueos. Tiene muchos bloqueos. Tiene muchas dudas. A veces llora a escondidas pensando en vosotros. Pensando en brindaros una comunicación. Que cortan. Que cortan, cortan. Ahí están las lágrimas de la otra persona. Que cortan, cortan. ¿Vale? Y sale escaldado o escaldada. No. Lo siguiente. En algún segundo. Bueno. Comunicación. Y viene buscando una estabilidad para contigo. Total y absolutamente. Viene cargado de pasión, de amor y de cariño. Algunos de vosotros o vosotras nos vais a fiar. ¿Vale? Nos vais a fiar. Puede que lo notéis durante una etapa raro. Como con la situación muy parada. Pero francamente va a querer ir. No va a querer ir muy rápido. Va a tener ahí una cierta inseguridad. ¿No? En sus... Respecto a sus sentimientos. Porque la otra persona va a seguir atrás y atrás y atrás y atrás. Pero aquí está la torre. Con esa persona cortará definitivamente la deja. Miradlo. Torre 5 de oros. La deja. La deja. La deja. Y viene. Camina hacia ti. Camina hacia ti. Te viene brindando la oportunidad. Te viene brindando la oportunidad de esa estabilidad. Te la viene brindando. ¿Para cuándo será esta última predicción que estás dando, Maribel? Pues yo veo que antes de dos meses. Me indican puede ser... La cosa puede estar entre finales. Última semana de febrero. Me dicen las cartas. Me dicen mis guías. O mediados de marzo. Pero se comunica con el triunfo total y absoluto contigo. Comenzáis. Arrancáis de nuevo. Y comenzaréis formando una bonita familia. Y una familia muy feliz. Vamos a sacar mensajes aclaratorios con Lenormand. Para este segundo... Los de la segunda opción. ¿Veis? Es que se está viendo en un laberinto. Quiere comunicarse. Os piensa. Piensa en lo bonito que habéis tenido. Quiere brindaros noticias. De repente se ve como en un laberinto. ¿Vale? Es el del endulzamiento. La del endulzamiento. Y eso ya es lo que le impide. Piensa en esa estabilidad. Y la porquería que tiene hecha... Se lo hace... Le hace echarse para atrás. Pero dentro de eso aquí dicen... Que lo que quiere es emprender algo. Y algo que desde luego va a echar raíces. Corta. Mirad. La torre y los ratones. Esta es la otra persona. Corta. Torre y ratones. Porque la va a coger en mentiras. La va a coger en alguna trampa. Le va a quitar la máscara. ¿Vale? Y aquí es donde ya va a empezar a decidir... ¿Qué camino tomo? Yo creo que no me conviene seguir en este. Si está en el de la izquierda... Va a tomar el de la derecha. Le está costando trabajo por la situación. Pero lo hará. Lo hará. Lo hará. Va a estar muy iluminado. Muy bendecido por las estrellas. Y lo hará. Y para el otro grupo. Los del no endulzamiento. Aquí sale. Que esa persona viene de nuevo a ti. Que va a querer un comienzo contigo. ¿Vale? Con el sol. Va a querer un comienzo contigo. Y un comienzo de una relación estable. Todo lo malo. Los pretextos que se haya puesto. Las mentiras. Lo que quiera que sea. Esto va a quedar anulado. Y tenemos aquí el ramo de flores. ¿Vale? Hay amor. Y como hay amor. Esta persona va a calcular muy bien. Va a ser muy calculador o calculadora. Y esta persona se decide por regresar contigo. Que lo sepáis mis amores. Bueno corazones míos. Hemos llegado al final también de este interactivo. Estar muy pendientes. Porque va a seguir habiendo muchas y muy buenas sorpresitas aquí en mi canal. Si os ha gustado mi vídeo. Yo os invito a que me regaléis un like. Una manita para arriba. Y a que lo compartáis en redes sociales, correo electrónico, vía whatsapp. Gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores. Y a quienes no lo estéis. Yo os invito a que desde ya os suscribáis de manera totalmente gratuita. Y sin compromiso alguno. Os invito también a que os unáis a cientos miembros de mi canal. Con ello vais a conseguir, bueno, pues tener una serie de prioridades súper ventajosas que ahora mismo no las tenéis. Solamente tenéis que clicar en el enlace donde pone unirse. Y ahí ya tenéis toda la información. Tenéis para elegir miembro de segundo nivel, de primero o de tercero. Eso ya lo dejo a vuestra elección, mis amores. A clicar, clicar, activar campanita, por favor, en todos y cada uno de mis vídeos. Clicar y activar campanita para que así os sigan llegando todos. Bueno, amores, muchísimas gracias por seguirme, por vuestro cariño, por vuestras bonitas palabras a través del apartado de comunidad, a través de whatsapp y a través también otros de vosotros de mi correo electrónico. Gracias, de verdad, de todo corazón. Os quiero a todos mis maravillosos suscriptores. Bueno, nos encontramos en el siguiente vídeo. Un enorme abrazo de luz, gracias y bendición. Chao.